Por esos días de Semana Santa, hay un motivo de reconciliación en la Comuna 13 de Medellín, una zona estigmatizada por los constantes enfrentamientos entre pandillas. Una cancha de fútbol se convirtió en el escenario para el reencuentro de la comunidad, un reencuentro en el que fue importante la participación de un senador. Esta cancha ubicada en la Comuna 13 de Medellín era la frontera invisible y el motivo de disputa entre pandillas y combos en el sector. A diario se reportaban muertos y heridos, con los cuales se quería demostrar quién tenía el poder en la zona. Podemos ir a la 43, ya no hay fronteras invisibles, ya todo es muy bueno, otra vez volví a la normalidad a la loma. Hoy este mismo campo de fútbol es epicentro de paz y reconciliación. Esta cancha ya no es de unos pocos, ahora es de muchos. Todo esto se debe a un trabajo conjunto entre pandillas, iglesia, comunidad, policía y alcaldía con el apoyo de un senador de la República. A todos los barrios que han sufrido esta problemática que vimos aquí en la Comuna 13 y es a invitarlos a que olvidemos las diferencias y que empezamos a construir desde lo que nos une y yo creo que el deporte y el arte nos une, entonces es una invitación a reconciliarnos, a respetarnos y a amar al prójimo. Las nuevas generaciones se disputan la cancha, pero en el escenario deportivo y sobre todo para estar lejos de la violencia y las drogas. Estamos trabajando por nuestros niños, porque un niño bien educado en todas las áreas de su vida son jóvenes excelentes. Porque a nosotros nos gusta mucho el deporte y gracias al deporte podríamos salir adelante y no coger malas influencias. Testigo en otrora de hechos violentos, hoy está a cancha y quienes se benefician de ella aseguran que es una bendición que les genera vida, paz y tranquilidad.